¿Sabes la diferencia entre reciclado y reciclable? Un objeto reciclable está hecho de un material que permite ser reutilizado. Uno reciclado es aquel que ya se ha producido reciclando la materia prima de otro objeto. En Balearia, reutilizamos botellas 100% reciclables para darles una segunda vida como mobiliario sostenible 100% reciclado para las terrazas de nuestros barcos, construyendo así un proyecto de economía circular y navegando hacia un mundo más sostenible. Y ahora que lo sabes, compartimos el rumbo. Rumbo Verde. Balearia.